¿De qué se trata? ¿De los que están en los operados? Precisamente que a casi tres años de la acción de la policía encubierta, agentes han matado por lo menos 30 delincuentes. Son muchos, ¿no? Los policías encubiertas que matan delincuentes. Sí, sobre esta actuación de los policías, algunos ciudadanos justificaron la acción de los agentes, ya que dijeron que se debe tener mano dura en contra de los delincuentes. Se debe tener mano dura, pero miren, la mano dura nunca se puede apartar de la justicia. De la legalidad tampoco. De la legalidad, la justicia y la legalidad, que es lo que marcan exactamente las leyes. En un momento determinado, sí, porque a veces la interpretación generalizada es que se requiere la venganza más que la justicia. Es decir, si es un delincuente y es un ladrón, pues entonces merece ser castigado, merece ser golpeado, merece ser torturado. Y no es cierto. No es cierto. No es cierto. El policía debe tener la suficiente preparación para inmovilizar, para proteger su vida en primer término. La del policía sin llegarle a quitar la vida al otro. ¿Cómo lo hace? Pues es precisamente a base de la preparación que tenga, del autocontrol, del grado de coordinación que tenga con los demás. Sucede lo mismo cuando les marca hacia el alto a alguien que va en carro y que resulta que los matan porque no se pararon. Oye, pues lo primero que tienes que hacer es disparar a las llantas. Es lo lógico que el mueble se detenga en lugar de darles en la torre a los que van guiando para luego decir, ah, pues no, se detuvieron, creíamos que eran delincuentes. Pues ese es el mismo caso acá también porque cuántas y tantas veces puede ser algo ocasional, puede ser tantas circunstancias en donde no se trata de matar, a que deligen. Entonces, fíjate la situación, por ejemplo, en estos casos, qué más trágico y más dramático que el asesinato de un muchacho, asesinato, lo dije con todo conocimiento de causa, el asesinato de un muchacho de 14 o 15 años con una pistola de juguete en la mano, intentando llevarse el dinero de una caja registradora. O sea, y que es asesinado dos balazos o tres por la espalda. O sea, qué más trágico, qué más dramático, qué más injusto y qué más ilegal puede haber que eso. Y usted que no está de acuerdo con esto podría decirme, a ver, a ver, a ver, y si usted fuera el policía se arriesgaría, ¿usted cómo va a saber si es de palo, si es de juguete, y lo que le importa es asegurar su existencia? Pues esa es la diferencia precisamente entre un ciudadano común y un policía que se supone de tener la preparación y una serie de elementos para que no ocurran esos desgracios. No, pero además el policía está para defender la ley. ¿Así es? No para afectarla. Definitivamente, ese es su compromiso. O sea, si nosotros como ciudadanos pretendemos exigirle a un policía que viole la ley, entonces ¿para qué queremos policías? La ley la podemos violar cualquiera y cualquiera podemos ser delincuentes. Simple y sencillamente que se decidan, ¿verdad? Los que se decidan son los delincuentes. Y volver al viejo este por los cartelones de cazarrecompensas, ¿verdad? Vaya cosa que la cuesta a los delincuentes, vayame y le pago. Si nosotros queremos tener paz y tranquilidad en nuestra sociedad, necesitamos respetar la tercera ley. ¿Verdad? El imperio de la ley. El imperio de la ley. La tercera ley. La tercera ley. Por eso precisamente este programa que dice usted lleva ese nombre. Tercera ley. La tercera ley es la ley de usted, de los ciudadanos, pero la ley con todo conocimiento de causa. No para violentarla, sino para defenderla, para protegerla y para difundirla y exigir que se respete. Y lo decía, lo mencionaba precisamente don Sergio Pitor, que es un crucioso y un enterado y un innovador en la cuestión de sociología también y de política. Hablaba de que ninguna política de Estado debe de estar antepuesta al derecho individual ciudadano. Así es. ¿No? Y tampoco por encima del Estado. Tampoco. Tampoco. Tampoco porque su esencia es su esencia y legalidad. Mira, lo de precisamente estar antepuesto o por encima del Estado. Hay grupos autonomistas que están implantando leyes que habrá que ver y habrá que verlos con lupa y con microscopio. Pero en el Estado de Guerrero, en el Estado de Michoacán, en el Estado de Oaxaca y en algunas otras entidades del país, en el Estado de Morelos también, están surgiendo grupos muy preocupantes de gentes armadas. Gracias.